de muertos. ¿Cómo está la situación, Néstor? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, nueve de la mañana con ocho minutos. Sin duda, hay mucha preocupación y conmoción. Más de doscientas treinta réplicas de esta mañana se sintieron dos de mediana intensidad, superiores a cuatro grados en la escala abierta de Richter, y la tierra no ha dejado de temblar desde el día sábado, cuando alcanzamos el movimiento telúrico de mayor intensidad, siete punto ocho grados en la escala de Richter. En lo que tiene que ver a las tareas de rescate, el presidente de la república se puso manos a la obra desde el día de ayer, aproximadamente a las dieciocho horas treinta, arribó a la ciudad de Manta, luego de que estuviera cumpliendo actividades oficiales en el Vaticano y en los Estados Unidos. Él se encontraba fuera del país cuando sucedió todo esto, así que las tareas de rescate han estado coordinadas fundamentalmente por el vicepresidente de la república. De hecho, el segundo mandatario se encuentra en los actuales momentos desde la tarde de ayer en la ciudad de Pedernales, el viajó también a coordinar tareas de rescate en esa zona junto al ministro del interior, José Serrano. Recordamos que la ciudad de Pedernales es la más afectada en los actuales momentos, está situada sobre el Pacífico ecuatoriano y aproximadamente a unos trescientos kilómetros hacia el oeste de Quito. Pedernales junto a Manta y Puerto Viejo son las ciudades más importantes que se encuentran afectadas, no sin dejar de lado a ciudades y poblaciones pequeñas, poblaciones de pescadores, donde en los actuales momentos se pide mayor colaboración de los organismos gubernamentales y también de la ayuda internacional. Otro punto que es importante mencionar brevemente y me gustaría decirlo es que el ministro de Relaciones Exteriores, Exteriores, Guillem Long anunció a través de su cuenta de Twitter cuáles son los efectivos de organismos y de organismos de ayuda fundamentalmente pertenecientes a otros países que han llegado en las últimas horas. Por ejemplo, la Cancillería decía que ciento veinte rescatistas fueron enviados por el gobierno de México y arribaron ya esta madrugada a nuestro país para apoyar en las tareas. Esto se une a otra ayuda internacional de países como Venezuela, Colombia, Perú, Cuba, Chile, Bolivia, Suiza y España. Esta es la situación en esencia hasta el momento, así que no sé si tienes alguna inquietud. Bueno, veo cuántos, veo doscientos setenta y dos muertos, ¿cuántos dijiste? Porque aquí los medios nacionales hoy amanecieron con la cifra de doscientos setenta y dos muertos y más de dos mil heridos. Correcto, eso es. Oficialmente el presidente dijo el día de ayer aproximadamente hacia las veintidós horas, él hizo una cadena nacional de televisión desde la ciudad de Puerto Viejo, donde estuvo recorriendo algunas zonas afectadas, doscientos setenta y dos oficialmente. Sin embargo, él dejó en claro que esa cifra puede subir en las próximas horas y entenderíamos que eso se va a anunciar también de un momento a otro, es decir, esa cifra sin duda va a sufrir algún tipo de variación. Muy bien, te agradezco mucho, Néstor, estaremos muy al pendiente. Luis Alberto, muchísimas gracias y por supuesto, desde aquí lo que sí solicitamos es toda la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos. Permíteme, por favor, brevemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería del Ecuador, a través de su página web en www.cancilleria.gov.es, puso a disposición de todas las personas que quieran colaborar dos cuentas bancarias, están situadas en los Estados Unidos, pero bien valdría que las personas que tienen esa posibilidad de colaborar con los hermanos afectados en esta zona del Ecuador, pues lo hagan. Así que toda, todo nuestro pedido está centrado en apoyar a las personas que resultaron damnificadas. Muy bien, ¿puedes repetir el lugar, por favor? ¿Cómo no? Es www.cancilleria.gov.es. Muy bien, gracias Néstor, buenos días, todo el apoyo por allá. Luis Alberto, muchísimas gracias. Igualmente, voy a hacer un corte y vuelvo con más información.